¡Suscríbete al canal! Con mirada espiral Cuando todo el mundo duerme Amargo es lo que vuelve Caricias no hay más Pensando lo que dirías Con mirada espiral Estupor o indiferencia Apelo a mi conciencia Y elijo ignorar A convertirme en una estatua de sal La nave del pasado ronda En torno a la curiosidad Desechos cósmicos Fragmentos que quizás Orbitarán Orbitarán Creí que lo sortearía Con facilidad Como un astronauta retro Coleccioné momentos De pura soledad La nave del pasado ronda En torno a la curiosidad En torno a la curiosidad Desechos cósmicos Fragmentos que quizás Orbitarán Orbitarán Tu rostro Tu rostro es mi atmósfera Tu rostro es mi atmósfera Tu boca mi satélite Desechos cósmicos Fragmentos que quizás Orbitarán Orbitarán Desechos cósmicos Desechos cósmicos Tu rostro espiando es veraz Tu boca a mi santa elite Desechos cósmicos Olvidarán 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 Olvidarán